La zona metropolitana de Guadalajara salió de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el estudio realizado por la Asociación Civil Mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La metrópoli, integrada por los municipios de Guadalajara, Tlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalay y Zapopan, que aglomeraban en 2021 a 5 millones 169 mil 918 habitantes, ocupó ese mismo año el lugar número 47 de las ciudades más violentas del mundo, al registrar 1.610 homicidios y una tasa de 31.14 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado por el organismo no gubernamental, este año Guadalajara salió de la lista, toda vez que en 2022 se registraron 1.770 homicidios en la entidad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, dando una tasa del 29.006 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y a pesar de que, ante la percepción social, la entidad registra más hechos violentos y número de desaparecidos y hallazgos de fosas clandestinas, la falta de cifras en este sentido podría impactar el resultado del estudio. De ello nos habla José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC. Ha ido mejorando la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero hasta este momento no se han incorporado los desaparecidos y no se han incorporado las personas que son rescatadas o que son sacadas de las fosas y que evidentemente perdieron la vida, en lo que las identifican y todo, no las incorporan a la estadística de homicidios. Entonces, tenemos que seguir presionando para que esos homicidios también los incluyan en su estadística y también las personas desaparecidas que tengamos algún referente para poder nosotros valorar la violencia en cada una de las ciudades donde se encuentran estas fosas y donde se rescatan personas que perdieron la vida. Desde 2008, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal realiza este ejercicio con base en datos oficiales en ciudades con más de 300 mil habitantes. Sin embargo, el mayor obstáculo al que se enfrentan es la falta de transparencia por parte de las autoridades. De acuerdo al listado, las ciudades más violentas en el país son Colima, Colima, Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua, Uruapan, Michoacán y Acapulco, Guerrero. Y esto se debe a la política de abrazos no balazos que impulsa el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, según destacó Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión Rescate México. ...que la estrategia de abrazos no balazos no está siendo eficaz. La cantidad de presupuesto invertido a las áreas de seguridad, el número de agentes federales que en el comparativo con Felipe Calderón y el sexenio de Peña Nieto casi duplica el número de agentes federales, el actual gobierno, o por lo menos más de un 50% más, y no se ve reflejado en la disminución en este caso, por ejemplo, de los homicidios dolosos. Es cierto que el tema de la seguridad es multifactorial, pero a nosotros los ciudadanos nos preocupa mucho esta ausencia de resultados, y por eso suscribimos en todas sus letras la expresión de este Consejo Ciudadano en voz de José Antonio, al afirmar que es una estrategia fallida, es un fracaso la estrategia de abrazos no balazos. México es el país con mayor número de ciudades violentas en el mundo, 17 de 50. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.